yo soy david un venezolano en paraguay en este canal encontrarás viajes paisajes entrevistas y muchísimo más recuerda suscríbete comentó comparte y darnos muchísimos like para llegar a muchísimas más personas así que este es mi canal tu canal nuestro canal recuerda queremos que tú estés en nuestros corazones en este canal principalmente conocerás diferentes lugares del paraguay y todos los demás destinos que nosotros tenemos planificados para presentarte en este tu canal bueno así quedó mi espalda después estaba diciendo al señor si podíamos ingresar con vehículo y dijo que no bienvenidos al cerro yendo patrimonio natural de nuestra ciudad una de las cosas que nos dijo el señor fue que no se cobra ningún ingreso no se permite el ingreso del vehículo y lo más importante es cumplir con las normas señalizadas acá adentro del predio como esto prohibido el consumo de bebidas alcohólicas entonces nada yo pienso que a medida que nosotros cuidemos esto va a estar abierto para mucha gente bueno una de las cosas impresionantes como siempre le hemos mencionado en todos nuestros vídeos es la naturaleza el verde del paraguay está haciendo bastante sol pero nosotros siempre dispuestos a conocer nuevos lugares por allá tiene su caminería y el típico yo amo al cerro yendo bueno señores una de las cosas más impresionantes es que paraguay tiene muchísimos sitios que podemos nosotros conocer como el cerro yendo y ahorita se los vamos a presentar en la mayoría de los lugares que nosotros visitamos está la indicación del reciclaje para hacer la separación de acuerdo a los plásticos papeles y residuos orgánicos qué opinas tú me parece muy bien porque de esta manera se pueden utilizar algunos materiales que son valga la redundancia reciclados generalmente nosotros le llamamos de provecho porque se convierten en algo que tú vas a volver a utilizar entonces ya saben a reciclar se ha dicho entonces acá dice súper interesante agua potable y están los si hay agua a ver abre es blanca espera no sé si tomarla no la voy a tomar miren cómo es el agua voy a esperar un rato para ver qué color agarra pero miren es blanca parece leche muchas veces por último la fuerza del agua sale así pero a medida que va sentado se se va aclarando no sabemos si es en este caso pero la intención es tomar un agua que sea realmente potable que no nos vaya a afectar nuestro sistema de estómago bueno yo la sigo viendo blanca les voy a mostrar y el agua es incolora pero vamos a ver lo que dice si fue por la potencia del agua pero si ahí está tomando color transparente incolora se está volviendo bueno efectivamente se las había mostrado blanca y ahora está se ve el fondo del vaso así quedó el agua después que quedó reposada nosotros no habíamos dicho que vivimos con el termo de agua porque el sol está a 37 grados la temperatura y nos da gusto andar con este suave y clemente pero también la intención es que nosotros podamos compartir con ustedes estos lugares para que si no ha visitado el cerro yembu pueda venir y compartir también un rato con la familia y estar acá viendo parte de la naturaleza bueno amigos como ustedes ya saben siempre estoy mencionando datos curiosos de los sitios que visitamos y es por eso que les puedo decir que el cerro yembu está ubicado a 17 kilómetros de asunción específicamente en el barrio caguazo otro de los datos más interesantes que puedo mencionarles es que el cerro yembu se caracteriza porque su suelo es bastante rocoso y con cantidad limitada de tierra entre las cosas más importantes con este dato que les estoy mencionando es que le preguntaba al señor de la entrada el que tiene lo que es la parte de la seguridad que el por qué no se podía subir completamente hasta el cerro y nos mencionaba que es que algunas personas han utilizado este espacio como forma de finalización de su vida entonces ya saben a lo que me refiero y por qué anda con los lentes en la cabeza no son míos son de david y entonces lo dejo ahí y me lo puse en la cabeza vamos a aprovechar para poder visualizar o apreciar mejor este lugar y está prohibido lanzarse al agua yo tampoco me hubiese lanzado si estuviese permitido a mirar y animalitos y todo y aquí está nadando ya como un pato todo eso es lo que llaman sapito no sé pero no le vamos a molestar en su hábitat esta laguna que viene en el fondo es el resultado de la acumulación de agua de lluvia porque en su momento se hizo explotación de esta cantera lo que originó que se formara esta laguna que hoy apreciamos en el cerro yembu se dice que a lo largo del tiempo las explosiones y las aguas pluviales habían formado las lagunas del cerro pero un dato curioso es que antes eran más pequeñas y solían evaporarse o eran drenadas con bombas pero actualmente ocurre que la laguna ha permanecido ya que ésta se formó permanentemente desde el año 2016 se dice que la laguna puede tener agua durante todo el año interesante dato curioso se dice que el cerro yembu es considerado como cerro costero debido a que se encuentra muy cerca del río paraguay porque está conformado por piedra basáltica y un material utilizado para la construcción de la ruta bastante interesante de una u otra forma lo que este cerro es lo que este espacio ha permitido en el paraguay según las investigaciones hemos determinado que los vecinos han tenido una querella con el estado durante 20 años para evitar que este espacio natural termine siendo una historia recuerda este cerro es un volcán apagado que tiene más de 45 millones de años buenas tardes buenas tardes ¿Sabes qué estaba pensando? No sé si se ha despeñado o de repente lo que estoy pensando pueda contaminar en este caso la laguna, pero si viesen como una especie de nuevo botecito, acá que las personas que vengan a conocer este cerro pudieran ingresar, le hicieran un paseo por acá, no sé en qué profundidad tienen, se generan ingresos y esos ingresos pudiesen mejorar, no sé, colocar algún tipo de lugares para comer, ayudar a personas que no tienen empleo a mejorar su calidad de vida a través de esto tan sencillo que es la laguna, o sea, sacar de provecho a estos espacios. Y ya hemos caminado 1400 metros, y lo que fuimos hacia el otro extremo que no nos dimos cuenta si estaba contabilizado. Y bueno, si llegan hasta este momento, escribe en los comentarios 1400 metros recorrido por David e Isaac. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, así quedó mi espalda después del paseo al cerro. Todo, bueno, acá se ve poquito, pero realmente está todo rojo. Hola, yo soy David, un venezolano en Paraguay. Recuerda, comenta, suscríbete y sobre todo, comparte con todo aquel que tú conoces para que se una a esta gran familia. Y no te olvides compartir, suscribir y darle a la campanita para que todos puedan ver nuestros videos. Que lo hacemos con mucha humildad y con mucho amor para ustedes. Así que vengan a suscribirse en David, un venezolano en Paraguay.